en este vídeo vamos a explicar cómo ver cámaras de la marca de agua mediante la aplicación de mss de mss es la aplicación nueva de la marca de agua para poder visualizar cámaras mediante la aplicación ya sea android o iphone es la nueva plataforma de agua que ya sacó el año 2000 a finales del 2009 que es una nueva plataforma parecido a la aplicación gdms plus pero tal vez en mi parecer es un poco mejora entonces para lo cual vamos a enseñar a cómo visualizar mediante esta aplicación las cámaras para lo cual ya debemos de tener nuestro equipo si tenemos un dvrn br o xvr conectado a internet para poder visualizar mediante la aplicación para esto es muy necesario que nuestro grabador esté conectado a internet luego vamos a ir a nuestro monitor de nuestras cámaras y poder configurar nuestro grabador a internet para luego visualizar nuestras cámaras mediante esta aplicación de una forma muy sencilla en realidad entonces dicho esto empecemos con el vídeo sí 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 Você sí qué internet estos datos como podemos mostrarles ya vienen configurados de fábrica de forma manual ya viene llenados estos datos no sé si en otros países sea la misma configuración pero al menos aquí en perú viene con estos datos viene con estos segmentos red que son los segmentos red como pueden ver dicen dirección ip 192 168.1.108 son las direcciones ip que vienen configurado de fábrica ahora aquí como podemos ver dice modo estática quiere decir que está configurado configurado de forma manual estos datos tú lo puedes configurar o cambiarlo según como o sea según tu operador de internet aquí puedes cambiar estos datos en dirección ip aquí puedes ingresar la dirección ip de tu grabador dirección ip según como en qué segmento de red está tu internet del operador que tienes aquí portal de acceso predeterminado aquí vas a ingresar la ip de tu modem o router de internet entonces esto es para las personas que tienen conocimiento de red o saben cómo funciona una red local o exterior ahora si tú tienes no tienes si tú no tienes conocimientos de red no sabes cómo funciona una red simplemente yo recomiendo que marques esta opción marcamos marcamos el dhcp para que para no tener que estar configurando estas opciones y que tu deber automáticamente conecte a internet entonces yo recomiendo que marquemos la opción dhcp y olvidarnos de configurar lo demás marcamos el dhcp le damos aplicar luego guardar luego vamos a volver a ingresar a red y se va lo que va a hacer el equipo al marcar el dhcp lo que va a ser nuestro equipo es que se va a conectar a internet automáticamente sin necesidad de estar configurando estos datos entonces para esto es muy necesario marcar para aquellas personas que no tienen nada de conocimiento de red marcar el dhcp una vez que marquemos el dhcp le damos en aplicar y guardar y nos olvidemos estar configurando estos datos para hacerlo mucho más sencillo tal vez la configuración ok entonces marcamos el dhcp le damos en aplicar y guardar y listo en p2p ya al hacer eso ya nuestro dispositivo va a entrar en línea está en línea quiere decir que nuestro deber ya está conectado a internet ya podemos usar la aplicación para para ver nuestras cámaras en esta parte de aquí tiene que estar activado tiene que estar con el check entonces ya está en línea ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro celular vamos a irnos a descargar la aplicación y vamos a escanear el código qr donde dice sn dispositivo este código es de la aplicación y este es de de nuestro deber vamos a escanear este código qr ok entonces dicho esto vamos a ir a nuestro celular para poder descargar la aplicación ya una vez que estemos en nuestro celular vamos a ingresar a la plataforma de descargas que sería play store ahora si tienes app store en los casos de iphone puedes encontrar también esta aplicación y la puedes instalar ya en el buscador buscamos esta aplicación que sería de ms s vamos a proceder la a instalar la en mi caso ya me aparece abrir porque ya la tengo instalada porque ya la estoy usando ya entonces simplemente vamos a instalar la la aplicación una vez instalado vamos a ir a buscar dónde está la aplicación está aquí esta es la aplicación donde dice de ms s abrimos la aplicación cuando ahora la aplicación por primera vez posiblemente te pida algunos permisos simplemente le das en permitir los accesos que quiera la aplicación para poder iniciar la aplicación ahora para agregar una nueva cámara o varias cámaras simplemente nos vamos a ir para llegar nuestras cámaras vamos a ir a la opción donde dice más ingresamos aquí le damos un toque en más luego elegimos la opción de que dice número de serie escanear se abrirá una cámara vamos al monitor escaneamos el código qr del sn dispositivo luego va a reconocer y saldrá el número de serie de nuestras de nuestras cámaras o de nuestro grabador le damos luego en siguiente le damos en siguiente luego vamos a elegir qué dispositivo es podemos elegir sí pero en este caso yo voy a elegir que es un grabador por lo general elegimos dvr x br ya luego vamos a ingresar aquí en nombre del dispositivo podemos ingresar el nombre que deseemos yo voy a ingresar uno de prueba pero pueden ponerle el nombre a su grabador y el nombre que quiero ingresamos en usuario viene admin entonces ingresamos el usuario si tenemos otro usuario ingresamos luego ingresamos la contraseña de nuestro grabador en contraseña de dispositivo ingresamos la contraseña luego le damos en guardar esperamos a cada conexión y y como pueden ver ya se muestran nuestras cámaras mediante la aplicación aquí aparece algunos tips de cómo usar la aplicación ya y de esta forma ya hemos podido agregar nuestras cámaras de la marca de agua a esta aplicación de mss esta aplicación es parecida a la otra aplicación anterior que tenía de agua o que tiene aún la sigue teniendo que es gdms plus en parecida aquí ya podemos ir viendo las cámaras de forma individual o grupal si tenemos en este caso yo solo tengo cuatro cámaras tengo un deber de 4 con 4 cámaras con perdón con tres cámaras conectadas por qué no tengo 4 podemos ver deber de 4 cámaras 8 cámaras 16 cámaras 32 cámaras podemos aquí tomarle fotos podemos empezar a grabar mediante esta aplicación nuestras cámaras y de esta forma hemos podido agregar ya ahora una vez que agreguemos cuando cerremos la aplicación bueno vamos a mostrarles vamos a cerrar la aplicación cerremos la aplicación por completo cuando cerremos la aplicación y ingresemos por segunda o tercera vez a ver nuestras cámaras ya no será necesario agregar las cámaras a la aplicación porque ya se va a guardar la aplicación la aplicación ya guardará los datos de nuestras cámaras simplemente abrimos la aplicación y en la parte donde dice play todo le damos un toque cuando le demos play en todo ya nuestras cámaras se va a abrir automáticamente esto mucho va a depender de la velocidad de internet que tengas tanto donde está el equipo y en el celular ok entonces este mismo procedimiento ya podemos hacer para más celulares 23 celulares en los dispositivos que desees ves que desees ver en realidad ahora la gente tal vez me dice hay gente que en los comentarios me dicen pero cuando yo veo con mi red wifi si lo puedo ver pero cuando me conecto con mis datos no lo puedo hacer vamos a mostrarles que si se puede ver con los datos del celular vamos a cerrar la aplicación y vamos a mostrarles que si se puede ver con la red wifi y también con los datos del celular vamos a cerrar la aplicación y vamos a ir a desactivar mi red wifi desactivamos la red wifi una vez que desactivamos y como se puede mostrar ya está desactivada la red wifi ahora para poder ver nuestras cámaras mediante los datos vamos a habilitar los datos de mi celular para tener conexión con los datos vamos a habilitar los datos móviles una vez habilitar los datos móviles del celular vamos a volver a ingresar a la aplicación de ms y mostrarles que si se puede ver con los datos vamos a imaginar que estamos no sé a un kilómetro a dos oa tres en realidad con esta ficción podemos verla las cámaras desde cualquier parte del mundo en realidad entonces vamos a volver a ingresar y vamos a deslizamos hacia abajo para poder actualizar nuestras cámaras realizamos trabajo le damos un toque en todo y aparece un anuncio y nos advierte que va a usar los datos de nuestro celular que no está conectado a red wifi marcamos y le damos en continuar y como pueden ver ya se muestra nuestras cámaras va a demorar tal vez un poco en reproducirse porque obviamente estamos reduciendo con los datos del celular mucho va a depender de la velocidad de internet que tienes donde está conectada tu grabador o tu deber y la velocidad de internet que tengas en tu celular entonces esto mucho va a depender de las dos velocidades y la cobertura obviamente la señal de tu celular ya este mismo procedimiento ya lo puede ser en más celulares ok entonces de esta forma hemos podido agregar nuestras cámaras de la marca de agua para poder ver mediante esta aplicación de una forma muy sencilla con esta aplicación y nada espero que les haya servido cualquier cosa me hacen saber en los comentarios para así poderles ayudar y cuídense nos vemos hasta un próximo video